El Hospital San Vito Juana Pirola recibe por décimo año consecutivo el reconocimiento por haber cumplido a cabalidad los requisitos del Programa Cirugía Segura Salvavidas de la Organización Mundial de la Salud en el año 2022. Este reconocimiento evidencia la constancia del compromiso del equipo humano que integra el bloque quirúrgico y del Centro Médico en mantener altos estándares de calidad y seguridad para las personas usuarias. Se ratifica el compromiso y se hace extensiva la felicitación a todo el talento humano que ha hecho posible concretar con excelencia este reto. Este centro médico obtuvo una calificación de 99% alcanzando el primer lugar en el país. En la lista también aparecen otros hospitales. En el caso de la zona sur en quinta posición se encuentra el Hospital Tomás Casas Casajud de Ciudad Cortés con una nota de un 97%. Más abajo en la lista está el Hospital Manuel Mora Valverde Golfito con un 95%, el de Ciudad Neili con una nota de 91% y el escalante de Pradilla de Pérez Celedón con una calificación de 85%. La Organización Mundial de la Salud, desde su segundo reto, la Cirugía Segura Salvavidas, impuso el uso de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía como herramienta para ayudar a los equipos quirúrgicos a reducir los daños al paciente, resultado de la identificación de una serie de controles de seguridad que podrían llevarse a cabo en cualquier quirófano. Tiene como objeto reforzar las prácticas de seguridad y fomentar la comunicación y el trabajo en equipo entre todos los miembros del equipo quirúrgico, cirujanos, anestesistas y personal de enfermería.